Hola, buenos días. Esto es Ser Togenbos. Ser Togenbos o Denbos, como dicen otras personas. Denbos es más corto, o sea que va a ser más fácil que os quedéis con ese nombre. Perdón, que además escribo una forma muy rara. He venido aquí con Beso Beso desde Indóven. Son treinta y algo kilómetros, que yo ya he contado son veintiocho. Pero lo he puesto creo que a la altura de Urk o algo así. Bueno, no sé. A la altura del aeropuerto de Indóven. O sea que es fácil que sí que sean más o menos treinta y seis. Son las doce y media creo, tal vez la una. Y voy a ver si me doy una vueltecita por aquí y me vuelvo para comer en casa. Me he tomado ya una manzana y he estado bebiendo agua. He venido, he venido preparado, con la mochila y cuando he llegado aquí, después de andar recorriendo carreteras y demás, he decidido que me va a quedar un ratito parado porque esto es algo así. O sea que es más o menos bonito. Es al lado de un río canal o alguna cosa así. Un sitio con agua, en fin. ¿Descansado? Sí, descansado. He estado una hora y media, dos horas más o menos. También porque la bici, pues, son ruedas de veinte pulgadas y se nota. Tienes que dar muchas pedaladas más. Pero se hace un camino más o menos agradable. Sobre todo porque pasas por el medio del campo y demás. Además, sabes que vas sin prisa, que para algo es sábado. Bueno, ¿qué más? Que sí, voy a intentar acercarme hacia una zona que hay hacia allá. Eso. Hacia esta zona que son pisos. A ver qué es eso. Y luego voy a ver si me voy volviendo ya. Que más o menos he descansado. Y la idea de hoy no era hacer turismo o no turismo de ciudad. Era hacer turismo de esto. De ver campos y ver bosques. Que los hay y tienen granjas en sus pueblos con cabras y cosas así. O sea que nada, ya nos vemos después en otro vídeo o lo que sea. ¿Vale? Cuidaos mucho, eh. Cuidaos mucho.